Y este sábado está la casa blanca de El Poder del Switch Óyelo bien, El Poder del Switch, chequea el flaco Ya conocí una noche, visitaba tu cuerpo Nos vimos tanto amor, pues yo la recuerdo Digo quiero que tú sepa en mi corazón, que no es un lugar Te regalo esta foto, pa' que me pueda recordar No dejo de pensar, cuando nos conocimos Nos vimos tanto amor, decidimos unirnos No olvides que mi corazón siempre te llevaré Llevo conmigo tu foto, no importa cual leo esté Y me dejía cuando la conocí Pero lamentablemente, yo me tuve que ir Ella vive en un país, y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto Ella vive en un país, y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto El Poder del Switch, dímelo Juan Luis Con la clave que dice ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Karen? Tú sabes que sí Y me dejía cuando la conocí Pero lamentablemente, yo me tuve que ir Ella vive en un país, y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto Ella vive en un país, y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto Ya no puedo seguir así Si tú no regresas pronto, y yo me voy a morir Y yo vivo en otro Oye, Morena Y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto Oye, Puerto Rico ¿Quién queda este swing? Oye, Morena Oye, Juan Luis ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Oye, nena ¿Quién sigue, Karen? Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Yo te lo dije Yo, 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 yo te lo dije Oye, Gávila Origina Con la clave Me dice ¡Ven, ven, ven, ven! Y solo de ella Cuando la conocí Pero lamentablemente Yo me tuve que ir Un país Y yo vivo en otro Y solo de ella llevo Una linda foto Y yo vivo en otro Y yo vivo en otro Y solo de ella llevo Una linda foto Me levanto la noche entera Mirando una linda estrella Recordándome de ti Cuando vivas junto a mi mamá Y yo vivo en otro Y solo de ella llevo Una linda foto Oye, Gávila Oye, Gávila Y solo de ella llevo en otro Una linda córra Aparece Gracias.